... Bien señores, nosotros estamos en este momento en la puntilla de Puerto Plata en estos recorridos que hemos dedicado a esta provincia este preciso momento estamos en lo que es el anfiteatro este lugar es donde se presentan los grandes eventos artísticos de aquí de la República Dominicana este anfiteatro está preparado para albergar unas 3.000 personas sentadas pero aquí generalmente vienen hasta 10.000 personas a disfrutar de los grandes eventos así que cuando usted ande dando su paseo por esta provincia no olviden llegar a disfrutar de este anfiteatro que está en la puntilla de Puerto Plata en el área del Malecón ¡Seguimos!